El fallecido fue identificado como José Alberto Mora León, de 45 años, y según el reporte del OIJ, el sujeto era habitual de la zona, el cual pedía dinero a los que pasaban por los alrededores del paseo Metrópoli, en Cartago. Mora tuvo una discusión con un conductor, el último sacó un arma blanca, hiriéndolo de manera mortal. Las autoridades ahora buscan al sospechoso. Los vecinos de la zona se muestran preocupados por la alta inseguridad en los alrededores del centro comercial y afirman que la policía brilla por su ausencia. Yo soy la policía, sí, demasiado, no se puede. Y ahora con ese asesinato ayer más bien tiene uno más peligro para pasar. Y a mí me asaltaron hace como un mes que si no hubiera sido una persona que venía en una grúa, que él se bajó a ayudarme, bueno, me hubieran quitado todo. Aquí, como usted sabe, del puente sale mucho indigente, mucho drogadicto, y ellos por la desesperación. Entonces yo trato de pasar, pero sin bolso, sin nada. Días atrás, una mujer casi fue víctima de una violación cuando un sujeto la metió a la fuerza a un charral. El sujeto se entregó a las autoridades y descuentan meses de prisión preventiva.